Hola, ¿cómo le va? Vamos a dedicar este espacio a un tema fundamental. Vamos a hablar de salud, pero de una sola salud. Claro, habitualmente en estos espacios nos referimos a salud animal, a divulgación científica, a producción. Hoy la arista es diferente. Se realizó hace poquito en Buenos Aires una semana dedicada al control, al uso racional de los antimicrobianos, de los antibióticos. ¿Qué tiene que ver esto con la salud animal, con la salud pública? Nos lo van a explicar los especialistas. El gusto de dialogar con la magíster Estela Maimone. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Antonio. Claro, cuando hablamos de un trabajo vinculado con la salud, con la salud pública en general, una sola salud, tenemos que hablar, en tu caso, con un especialista en epidemiología y en control de infecciones. ¿Dirigís un centro, precisamente, que tiene que ver con estas actividades? Sí, nosotros tenemos una consultora que se llama CODEINEP, que es Control de Infecciones y Epidemiología, justamente, donde asesoramos distintas instituciones de salud y, además, hacemos educación para los profesionales de la salud. Qué interesante. También para los enfermeros, ¿trabajás con ellos? Sí, sí, sí. Control de infecciones en nuestro país comenzó, como en todo el mundo, siendo el 90% de enfermeros y el resto otros profesionales. Con los años, estoy hablando de hace 50 años atrás, cuando comienza en el mundo, comenzó en Inglaterra, después en Estados Unidos, la especialidad la vieron más médicos, microbiólogos, y los enfermeros pasaron a ser una parte, digamos, del grupo que hace control de infecciones. En nuestro país fue mucho más reciente, pero tiene 30 años ya la especialidad, que no es una especialidad, digamos, académicamente, pero la gente que hace control de infecciones tiene todavía un 80% de enfermeros licenciados en la enfermería, profesionales que hacen control de infecciones, y un 20% de otros profesionales, que se dedican exclusivamente, me refiero, porque para hacer control de infecciones el equipo es importante. Entonces trabajamos con médicos infectólogos, con microbiólogos, y los enfermeros que tienen una capacitación de posgrado en control de infecciones. Y es la única forma de trabajar. Después, dentro del equipo, participan otros profesionales, como, bueno, en el caso este, el control de la resistencia antimicrobiana, el farmacéutico es una persona clave dentro del equipo, el departamento de enfermería es un grupo clave dentro del equipo. Se trabaja con todos los socios dentro de la institución, porque nadie puede hacer, disminuir la resistencia antimicrobiana o hacer un programa que se llama ANPROA, que son los de control de antibióticos, ni solo, ni desde un solo lugar, sino que acá hay que involucrar a toda la institución. Interesante. Y esto se da, nosotros a través de Canal Rural, alcanzamos todo el país, toda América Latina, y a través de Internet también llegamos al mundo. Esto se da no solamente en las ciudades, se da en el campo, se da en las zonas rurales. Bueno, justamente el concepto de una salud, que es bastante nuevo, yo, digamos, representaría la salud humana, digamos, ¿no? Pero el concepto este de una salud tiene que ver con empezar a pensar la resistencia antimicrobiana, no solo de lo que pasa dentro del hospital o de una institución de salud, sino la salud animal, la salud ambiental, la salud agropecuaria, plantas, suelos, mares, todo está relacionado con la resistencia antimicrobiana y además, bueno, la salud humana. Este concepto lo incorpora hace pocos años, dos, tres años, la Organización Mundial de la Salud, y es cuando comienzan a trabajar y a estudiar el tema en su conjunto. El otro día en la reunión de lanzamiento de la Semana Mundial del Control de la Resistencia Antimicrobiana, que se hizo en la Academia de Medicina, justamente estaban todos los involucrados y hablaban de, somos todos socios para el control, ¿no? Y para mejorar esto, porque la realidad es que hoy ya no hay antibióticos para tratar a los humanos, nuevos antibióticos, hay mucho germen multiresistente, hay infecciones por organismos multiresistentes, y estamos en una situación en la que no hay antibióticos para que la gente se cubre para tratarla, ¿no? Y de esto se trata, digamos, de... A veces las personas de la comunidad no llegan a comprender cómo profesionales no entienden que no se da antibióticos porque sí, digamos, ¿no? Como si son médicos no lo saben, o como si es una enfermera no sabe que... Pero sucede, muchas veces es la misma población la que presiona al médico para que le dé el antibiótico, o la gente, que es lo que más común pasa, compra un antibiótico sin receta. Hablabas de automedicación. También sucede con el tema de la zoonosis, porque uno de los factores recurrentes justamente es ese, ¿no? Cómo a veces el traspaso de las enfermedades de los animales a los hombres realmente hace camino, ¿no? Claro, es la misma conducta, digamos, en la población animal que en la población humana. Y por esto es esto de tratar el tema como una salud. Si podemos controlar el tema de distintos aspectos, es importante. Y en el humano, en la salud humana, la multiresistencia está aumentando. No es que está disminuyendo, está aumentando. Vamos a seguir charlando con Estela. Se va a incorporar también otra especialista, otra distinguida investigadora. Es la doctora Daniela Centrón. Vamos a hablar con ella porque es bióloga, es experta en microbiología. Y claro, junto con Estela, nos van a plantear un panorama diferente. Nos van a, justamente, explicar por qué nosotros, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para, justamente, hacer un mejor control de la salud.